¡Se está quemando la casa! ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tener la casa! ¡Ope, se evacuemos la zona, evacuemos la zona! ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera, se quedó muy bueno! Es que la belleza cuesta ¡Ya viene familia, vámonos! ¡Vámonos! ¡Abrinos el baúl! ¡Sí, ahorita! ¡No, Junior, espérate! ¡Tengo que desbloquear el carro primero! ¡Vaya, entra! ¡Dale más despacio! ¡Vámonos! ¡Ay, no! Este niño ya me ensució al asiento del carro ¡Ay, no! La abuela descuidada ya botó el jugo Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? ¡Vámonos! ¡Perdón! ¡Ey, mira, me rompiste el pantalón, ve! ¡Lo siento, amigo! ¡Mira cómo me lo rompiste, ve! ¡Hoy tienes que pagármelo! ¡No, hombre! Yo no te voy a pagar nada ¡Págale ese pantalón para que deje de estar llorando! ¡Váyame! ¡Más les vale que me lo hayan pagado! ¡Ey, ey, ey! ¿Y para dónde vas? ¿Y ahora qué pasó? Como ya te pagué el pantalón como si fuera nuevo ¡Ahora dámelo porque es mío! ¡Sí, dárselo! ¡Hoy tengo que ir a buscar un pantalón nuevo! ¡Uy, qué rica está la conserva de Nancy! ¡Uy, se me cayó! ¡Pero lo voy a limpiar y me lo como de regreso! ¡Te estás comiendo el pupú de las cabras! ¡No, no es lo que parece! Es que se me cayó una chibolita de conserva de Nancy La limpié y por eso me la estoy comiendo ¡Cada vez más enfermo, Junior! ¡Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza Y a mí me cuesta barrer todo el patio Vimos este invento en internet y lo recreamos ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¡Vayan a traer sus ropas sucias y no ya no se las lavo! ¡Aquí está, mamá! ¿Pero y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando ¿Y esta otra cosa qué es? ¡Ya me duele la espalda de tanto recoger basura! ¡Así que por eso inventamos esto! ¡Suscríbete si crees que mi mamá está enojada! Hoy tenemos partidazos, gente El Al-Nasar versus el Inter de Miami ¡Vamos! ¿Se está decidiendo quién va a mover el balón primero? ¡Sí! Mi estrategia es fácil Tres defensas y un delantero ¡Sí! Y así arranca en 90 minutos El deporte más hermoso del mundo a juego Y empieza el Inter de Miami con una mega jugada Dejando jugadores del Al-Nasar gotados ¡Está acercándose a la meca! ¡Vamos perdiendo! Voy a tener que hacer una jugada Nunca antes vista Larín Junior parece que lleva el balón pegado en el pie Se quita uno, se quita otro Le apaga el arquero y... ¡Gol! Bueno, vamos a ver si con estos tacos me logran detener ¡Déjenmelo a mí! ¿Cómo que roja el bicho? ¡Ya lo hagan las vegas! No hay falta, no hay falta ¡Que siga, que siga! Larín, mira, no vas a ir a... ¿Y esta cuerda qué es? Voy a ver a dónde termina Algo tenía que heredar del papá ¡Feliz Día del Padre! Perdón Junior, es que tu mamá me estaba dando el regalo del Día del Padre Bueno, eso no importa ¡Feliz Día del Padre! Y como sé que te gustan las cosas de PVC Te hice esta mesita, como la silla ya la tenía ¡Gracias Junior! Y para terminar, ¿qué es esta bicicleta? ¿De PVC? ¿Cómo te gusta? Pero sí lo pegaste bien, ¿verdad Larín? Yo creo que sí Bueno, voy a ir a probarla ¡Ey, sí funcionó! ¡Suscríbanse! ¡Ay! ¡Suegra, cómo se le ocurre andar usted aquí! ¡Si usted anda mal! ¡Venga, lista esta silla de ruedas de PVC! ¡Siéntese, suegra! ¡Siéntese! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo que llegar al hospital que se me queda! ¡Ey Larín! ¿Y qué hiciste en las semillas de tu sandía? ¿Me las comiste? ¡Te las comiste! ¿Sí? Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía Te nace un árbol adentro del estómago ¡Ay, no! ¡Me estoy sintiendo mal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele el estómago! ¡Me salió! ¡Me salieron por los oídos la rama, Junior! ¡Yo te dije! ¡Junior! ¡Me estás saliendo por la nariz! ¡No! ¡Ahora solo te quedan dos orificios! ¡La boca y el... ¡No! ¡No! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Ay, Junior! ¡Yo quiero una rama también! ¡Ey, papá! ¿Y eso? ¡Ah! ¡Agarrando cangrejos, Junior! ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar, pero son más ricos ¡Dale, Junior! ¡Metete y me ayudás! ¡Uy, mis huevitos! ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy, uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy, uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande y grueso Este siempre con sus estupideces ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! ¡Niño! ¡Llegó el pedido de Amazon! ¡Ay! ¡Me vino el oso que estaba esperando! ¡Para poner el papel higiénico! ¡Y a mí me vino mi estuchera en forma de burrito! ¡Y también mi sacapunta en forma de gatito! ¡Uy! ¡Quizás maúlla porque le duele! ¡Y a mí me vino mi lámpara de gallinita que le alumbra el huevito! ¡Y también me vinieron mis bracitos! ¿Y esos bracitos para qué? ¡Para ponérselos al gallo! ¡Y también me vinieron los aritos de putifly! ¡Están divinos! ¡Larín, mira para arriba! ¡Arriba! 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 ¡Mita el áfono! ¡Vámonos, vámonos que se lo logramos quitar! ¡Señor policía, ayúdeme que me robaron el teléfono! ¡Súbase y atrapemos a esos bandidos! ¡Metele, metele, metele, metele! ¡Metele, que nos atrapa! ¡Metele, deténganse! ¡Venga, metele! ¡Cancelá, metele! ¡Metele, por favor! ¡Metele! ¡Devolver el teléfono a la señorita! ¡Señor oficial, este es un asalto! ¡Rai! ¿Y qué estás haciendo, abuela? ¡Ah, costurándote a su boxe de viejo! En los tiempos usábamos estas máquinas para coser. ¡Oh! Ya voy a venir, Junior, y no vayas a estar travesiendo la máquina porque te conozco. ¡Ya se fue! ¡Vamos a probar esta maquinita! ¡Uy, uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy, qué pasara si meto el dedo ahí! ¡Ay, ay! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Junior, te hiciste! ¡Ay, ya no lo puedo, aquí me duele! ¡No, ya te dije que no estuvieras travesando! ¡Ay, mi dedito! ¡Suscríbete si crees que es torpe! ¡Mi mamá me quiere castigar! ¡Me voy a perder en este laberinto para que así no me encuentre! ¡Ay, ya llevo tres horas en este laberinto! ¡Ay, vuelvo a salir por el mismo lugar! ¡Ay, ya salí, mamá! ¡Mi mamá ahorita está muy entretenida en este laberinto! ¡Se volvió a ir, pero te voy a atrapar, Junior! ¡Junior, detenete ahí, que esto no se va a quedar así! ¡Oh, no! ¡Ya salió del laberinto! ¡Tengo que agarrar otra cosa! ¡Este Junior! ¡Se va, mamá, yo ya vengo! ¡Gente, suscríbanse porque mi mamá no logra atraparme! ¡Firme! Bueno, niños, el día de ahora van a tener un entrenamiento militar. ¡Sí, mamá! ¡Lo voy a instruir para el bien! ¡Sí, mamá! ¡Primera prueba, prueba de fuerza! ¡No espero! ¡Vamos, vamos! ¡Eso que el niño no haya podido no quiere decir que usted tampoco! ¡Y él tiene fuerza para otra cosa, pero para esto no, ¿verdad? ¡Vamos, rápido! ¡Ahora vamos con la prueba del lazo y la caca! ¡Para esta prueba vamos a poner el lazo y uno de ustedes a cada lado! ¡Y el que jale al otro va a caer en el pupú de vaca! ¡Mamá, pero Junior está muy pequeño! ¡Va, vamos ya! ¡Ya estoy a tu tamaño, ojalá! ¡Ahí tenés más caquita para comer, si querés! ¡Amor, puedes cambiar este foco! ¡Sí, amor! ¡Solo traemos una escalera! ¡Aquí está la escalera, tiernito! ¡Esto demuestra lo mucho que me quiere! ¡Mamá, se me olvidó decirte que mi novio se va a quedar a cenar! ¡Claro, aquí está su comida! ¡Suegrita no tiene algo diferente que no sea pizza con alacranes! ¿Qué le parece un platillo de gusanos? ¡Me los comiera, pero así no me gustan! ¡Ah, pues se los preparo de una manera diferente! ¡Leche! ¡Un batido de pura proteína! ¿Sabe qué, suegra? ¡Yo mejor me voy! ¿Y en qué momento le puso clavos a los lentes? ¡Suscríbete si crees que ella me odia! ¡Ya vine! ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! ¡Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar! ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! ¡Señora, ya están listos los papeles de adopción! ¡Hasta un abogado! ¡Si se puso así con esa noticia, no me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá! ¡Última hora! ¡Mamá Larín se desmaya porque su hijo le depresiona comida! ¡Hasta en las noticias está saliendo! ¡¿Sabes qué, Larín? ¡Mejor andate! ¡No, mamá, pero no te pongas así! ¡Niños, ¿quieren maní? ¡Sí! ¡Ey, déjame, déjame! ¡El mejor maní que he probado! ¡Sí! ¡Abuela, pero por qué el maní está mojado! ¡El limón, el limón, Junior! ¡Ah, es que yo compro chocolate con maní! ¡Es que el maní no me gusta, por eso se lo estoy regalando a ustedes! ¡Alguien que me ayude! ¡Uy, esos delincuentes llevan raptada a esa mujer! ¡Los voy a perseguir! Bueno, ¿y a este policía qué le pasa? ¡No sé! ¡Alguien que me ayude! ¡Abajo, abajo, abajo! ¿Y qué pasó, señor oficial? Tranquila, señorita, vengo a rescatar. ¡Alguien que me ayude! ¡Ay! 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 No creo que la maestra nos venga a dar clases con esta lluvia que está caendo. ¡Hasta me mojé el gorrito! ¡No, no creo! Esto que esté lloviendo no quiere decir que vamos a perder clases. ¡Ay! ¡No puede ser, se arruinó! ¡Ya es tarde, ya no va a venir! ¡No! ¡No importa si está lloviendo, tronando! ¡Mi deber es dar clases! ¡Se me van preparando con un lapicero azul que ahora toca examen! ¿Y cómo hizo para llegar si hay alerta roja? ¡Larín, vení! ¡Ajá! Yo me voy a ir con la manguera para allá y yo te voy a avisar para que me eches el agua. ¡Sí, dale! Yo te echo el agua. ¡Dale, dale, échala! ¡Ahí te va el agua! ¡No cae nada! ¡Escéndelo! ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro! ¡La voy a destrabar para ver si está cayendo agua! ¡Pero sí está cayendo agua! ¡Vaya, ahí va de nuevo, me avisás! ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro, pero por qué no le cae agua! ¡Ey, quién me mojó! ¡Que la mojamos! ¿Y a dónde va esta manguera, pues? ¡Hijo de la gran! ¡Ay, doctor! ¡Rompí fuente! ¡Rápido, señora! ¡Acuéstese! ¡Ay! ¡Pure! ¡Pure! ¿Y esta pelota que hacía ahí? ¡Es para que el niño juegue! ¡Pure! ¡Hágame fuerza! ¡Me equivoqué de fuerza! ¡Mátor! ¡Y ahora este tambo! ¡Y este tremendo ombligo! ¿Hasta dónde puede llegar? ¡Qué tremendo ombligo umbilical! ¡Nunca había visto algo igual! ¡No, hombre! ¡Si es que esto parece una anaconda! ¡Si así como tiene de grande esto, no me quiero imaginar otra cosa! ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? ¡Me he dado donas y dos elotes! ¡Uy, mi morenita! ¡Cómo quisiera yo que probara mi mielita! Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? ¡Un dólar, mi amor! ¡Qué hombre más cochino! ¡Se lo pierde! ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah, con que andas buscando esto! ¡Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá! ¡Las llaves! ¡Junior! ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior, reaccioná! ¡Reaccioná, Junior! ¡Reaccioná! ¡Mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia, Larín! ¡Ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¡Una broma! ¡Sí, mamá! ¡El que está aquí abajo es un clon mío! ¡Lo contraté para hacerte una broma! ¡Ah! ¿Con qué quieren bromear? ¡Pues ahorita vamos a bromear un ratito! ¡Vengan para acá! ¡No, mamá! ¡Con el chacé de brasa! ¡Bromiemos! Cosas que pasan en el bus ¡Ahí viene el bus! ¡Me deja el bus! ¡Me dejó el bus! Y en un bus nunca pueden faltar los vendedores Y en ocasiones va muy lleno Y siempre hay una persona que lleva cosas de más ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Señor, fíjese! ¡Perdón, perdón! ¡Cuidado! ¡No cabe! Ahora tengo que ir a pagar ¿Cuánto es del pasaje, amigo? 35 centavos ¿Aquí está? No tengo cambio, amigo Ni quería ir en bus ¿Pero por qué me va a poner la multa? Es que usted viene sin casco ¿Pero y esto qué es? ¡Mira la policía! ¡Eh! ¡Pongámoslo el casco! ¡Ey! ¡Pero solo tenemos un casco! ¡Ni modo! ¡Ponetelo! ¡Burlemos a la policía! Yo me voy a esconder para que no me vean ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Logramos burlar a la policía! ¡Sí! ¿Por qué no hay un casco? ¡Muchacha! ¡Ay, no! ¡Le di! ¡Muchacha! ¡Perdóneme! ¡Pero usted se atravesó! ¡No, tranquilo, muchacho! ¡Yo tuve la culpa! ¡Pero no se golpeó ni nada! ¡No! ¡Gracias a Dios no nos pasó nada! ¡Ni a usted, ni a mí! ¡Sí, gracias a Dios! ¡Y mire, yo traía este tequila y no se quebró! ¡En serio, qué suerte! Esto merece un brindis porque a pesar del golpe no nos pasó nada ¿Y esto? ¡Brindemos porque no nos pasó nada! ¡Bueno, salud! ¿Y qué pasó? ¿No se va a tomar su tequila, pues? No, es que con esto ya tengo pruebas para que la policía me crea que usted venía en estado de ebriedad ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¿Y eso? ¡Tu mamá! ¡Pero mi mamá no es así de pequeñita! ¡Como de un metro! Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? ¡No! ¿Y si votó esto? ¡Deje que no! ¿Y esto otro? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! ¡Voy a ir a la cocina mejor! ¡Y eso, hermanita! ¡Que no estabas de mamá y ahora estás de Larín Junior! ¡Gente, suscríbanse si creen que es mi hermanita! ¡Ya casi es el día del padre! ¡Yo por eso le voy a regalar estos zapatos de hierro a mi papá! ¡Pero falta darle una manita de gato! ¡Los voy a pintar! ¡Ya tengo los zapatos listos y le voy a regalar del pan que tanto le gusta! ¡Papá, como ya casi es el día del padre, te compré esto! ¡Gracias, Junior! ¡Son unos zapatos! ¡Y son de hierro, como a mí me gustan! ¡Junior, te compré esta concha! ¡Gracias, abuela! ¡Junior, te traje agua para que te bajes el pan! ¡Gracias, abuela! ¡Y otra vez vos, Junior, te descuidaste y botaste el agua! ¡Como no sos vos el que pagas el recibo del agua! ¡Ay, desperdiciaste todo el agua, verdad! ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? ¡Decime, para dónde vas, Junior! ¡Mamá, es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido! ¡Un error lo comete cualquiera! ¡Larín, tirémonos en este tonal con el inflable! ¡Basta bien, yo te espero al otro lado! ¡Curaste, Junior! ¡Ay, no, se pinchó! ¡Dale, Junior! ¡Más que aquí está bien oscuro! ¡Pero la felicidad es la luz! ¡La luz al final del túnel, esa es la felicidad! ¡Junior, acúrate! ¡Ya se tardó demasiado y ahora que hubiera salido! ¡Junior! ¡Junior! ¡Uy, ya hice del 2! ¡Lo tapé, no se va! ¡Ah, ya sé, con esto sí lo voy a destapar! ¡Ey, hay alguien! ¡Ya voy, ya voy a salir, está ocupado! ¡Con esto, con esto sí lo destapo! ¡Ey, hay alguien ahí! ¡Ya voy, ya voy, permíteme que no mate el estómago! ¡Yo vi un light up que con tiro se destapa! ¡Ay, no se va! ¡Ey, Larín, hay cola! ¡Sí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya cerraste! ¡Ay, no se licuó! ¡Está demasiado! ¡Listo, ya estuvo! ¡Al fin! ¡Larín, tapaste el baño! ¡Creo que esa carne me hizo daño! ¡No, ya burrico! Bueno, vamos a ver qué comenta la gente ¡Larín Junior, ya burre! ¡Sí, ya burre con ese su gorrito de Dixie! ¡Sí, ya, quítenselo! ¡Mamá! ¡Sí, este ya burre con este su gorrito! ¡Mamá, qué vas a hacer con mi gorrito! ¡Es que la gente tiene razón de aburrir con este su gorrito! ¡Mamá, pero yo uso ese gorrito porque soy un niño! ¡Un niño si ya tienes pelos en las nalgas! ¡No puede ser mi gorrito! ¡Menos mal que tengo un montón! ¡Suscríbete si quisieras tener un gorrito! Pero, lo que pasa 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 Ok, ok Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Ojo, ojo Lo que pasa Lo que pasa Ojo, eh Ojo, ojo Lo que pasa Que yo tengo los ojos de color verdes Los de la primera fila, copiando en un examen ¡Javier! ¿No estarás copieteando en el examen? No Javier, dame la chuleta No, por favor Javier, dame el chuletón Los de la última fila, copiando en un examen Es que no he estudiado nada, ¿eh? Espera Ahora sí Paula, ¿la pregunta de la revolución industrial ¿Sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi, que estoy buscando en Google la pregunta 7 Espera, Javi, que yo lo busco ¡Oye, Siri! ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 ¡1760! Vale, 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 de locos ¿En qué año te no lo he escuchado? Joder, Paulita, estás sorda, ¿eh? 1760 Vale, gracias Cuando viene tu vecino a casa Javier, cariño Dejase un momento, que ha venido el vecinito nuevo a jugar un rato contigo ¿Cómo que el vecinito nuevo? Sí, sí, mira, ven, cariño, ven Hola, soy Acejas Vale, venga, si que os quedáis aquí un rato jugando juntos, ¿vale? Venga, venga, pasadlo muy bien, ¿eh? Hola ¿Cómo te llamas? No, yo soy Acejas, chaval ¿Qué nombre más raro? ¿Raro? Esto sí que eres raro Oye, chavalín, ¿tú fumas? No, no Yo solo, no Oye ¿Quieres jugar a este juego de castillos? Yo soy nivel 84 ya ¿Sí? ¿Ves en el castillo? Sí Bueno, ya te vas a subir a nivel 85 Me vas a llevar para hacer unas partidas luego No, no, pero Vamos a jugar No, no, pero Oye ¿Pero y este niño dónde está? ¡Oye! ¿Eh? Eh, estabas intentando robar el televisor de plasma de mi casa ¿Qué dices, chaval? Que yo soy el técnico Que ahí está aquí una cosa que no está O sea, que te falta una de las Y lo estaba arreglando, ¿vale? Sí, claro Yo creo que tú eres una mala influencia ¿Cómo la mala influencia, chaval? ¿Cómo la influencia, chaval? Vamos a ver ¡Qué broma! ¡Ay! ¡Qué broma! ¡Ay, chaval! Cuando el profesor da las notas finales Buenos días, segundo C Como bien sabréis El curso escolar se acaba ya Finaliza Y por tanto Es hora de entregar las notas finales ¡Qué nervios! Sí, Santiago ¡Qué nervios, ¿no? Verás cuando te dé la nota Ahí sí que te vas a poner nervioso Vamos con el primer afortunado Javier Espinosa Domingo Javier ¿No has trabajado durante este curso? Ya, ya, ya Pero es que no ¡Te callas! Tienes un 4 Así que nos vemos en septiembre Doña Paula Chamorro Aquí, profe Aquí Paulita ¿Qué ha pasado este año, Paulita? Eh, bueno, es que he tenido mucho estrés este año Estrés es el que me da a mí Al verte esa cara que tienes ¡Paula! Claro, porque estar todas las tardes con el novio por ahí dando vueltas Es más divertido que estar estudiando lengua, ¿no? Pues mira, tan divertido es Que tienes un 2 ¿Eh? ¿Bonita? Venga, verás cuando llegues a casa ¡Qué alegría! ¡Hombre! Santiago Figueroa Santi ¡Qué nervios, ¿no? Sí, pero yo creo que ha aprobado ¡Ah! ¿Tú crees que has aprobado? Muy bien, Santiago Pues yo creo que no, ¿eh? Tienes un 3 con 4, ¿vale? Bonito Venga ¡Oh! Bueno, bueno, bueno ¿Quién es el próximo de la lista? Raúl ¡Sí! Rulas, hermano Rulas Bueno El Rulas Buena nombre ¿Cómo que vaya el nombre, hermano? ¡Pi! ¡Que te enchufo! A ti sí que te voy a enchufar yo Con el pedazo de cero que has sacado ¡Anda, tira! ¡Ostras, hermano! ¿Qué saca un cero? ¡Cerapio! Cuando vas a un restaurante con tu hermano ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Vale, vale! ¡Que ya está! ¡Cabarero! ¡Cabarero! ¡Sí! ¡Ay! Disculpad ¡Ay, que te matas, cielo! Sí ¿Qué vais a querer? Eh, yo voy a querer una ración de espaguetis Eh... Yo también Tú también, sí Dos ¿Tomate? ¿Eh? Que si queréis tomate con los espagosos Espaguetis Ah, sí, sí, sí Vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? Muchísimas gracias No te arregla, ¿eh? A ver, un segundo Perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina Que solo queda una ración de espaguetis Con tomate Así que os toca pelearos Ah, pues para mí No, porque yo le he pedido antes Ya, pero yo le he pensado antes Ya, yo le he soñado antes Bueno, pues pedís uno para compartir y ya está Bueno, vale Vale Eh, venga, perfecto Venga, por los espaguetis con tomate Aquí os traigo los espaguetis Sí ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! Podéis estaros quietos con los macarrones Vale, de aquí para allá es mío De aquí para allá es mío No, 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 pero esta parte es más grande que esta Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya Pero a esta no quiero que sea la mía Madre mía, qué vergüenza, por favor Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces la raíz cuadrada de 365 daría A ver, por favor, los móviles en silencio Eh, profe, ninguno hemos traído el móvil, eh Eh, ah, ah, si es el mío ¿Dónde está? Madre, tú, qué temazo Ya ves Aquí, aquí está Por favor Silencio, que voy a responder la llamada Diga Sí, hermano, ¿y por qué el notas este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco, yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos Lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchupe o qué? No, 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 ahora te llamo Paula, apunta a quién habla en la pizarra Cuando tu abuela se echa novio Javi, cariño Dime, mamá Prepárate que viene tu abuela que nos va a presentar a su nuevo noviete Que la abuela se ha echado novio ¿Sí? Bueno, ya está ahí, corre Vete a abrir la puerta, Javi Sí, sí, voy, voy Abuelita, dime tú ¿Abuela? Hola, Javi Este bambino piccolo Pasad, pasad Vamos Avanti Qué bien huele Qué bonito, cara La decoración es bellísima Hola, hija ¿Qué tal, cariño? Hombre, mamá ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí Mira, te presento a mi nuevo noviete A ver Giovanni Yo soy Giovanni Para servirla Lo que necesite Pero no es un poco joven para ti, mamá Sí, le saco unos añitos Pero en el amor no hay edad ¿Verdad, Giovanni? Cuando el amor es intenso Date a su mero dato numérico Sí Uy, uy, uy ¡Para, para! ¡Giovanni, ya! Venga, vamos a comer Cuando viene el fontanero a tu casa Javier, ya está aquí el fontanero ¡Vete a abrir la puerta! ¿Se te ha roto retrete? Sí, pasa, pasa Retrete, retrete, retrete Mira, este es el retrete ¡Qué peste! Sí, pero es que he comido Almóndigas picantes ¡Qué asco! A ver qué hay aquí ¡Prepárate! ¡No voy! ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿A ti te parece que estoy bien? Cuando no tienes internet en casa A Pepa le encanta saltar en los charcos Mamá, se me ha parado el capítulo de Pepa Pig Sí, sí, se ha venido a estropear el internet Espera que me llamaron técnicos Javier, ya está aquí el técnico ¡Vete a abrirle la puerta! ¡Voy, voy! ¿Se te ha roto wifi? Sí, pasa, pasa ¡Qué siniestro el técnico! UF, UF, UF Ya está el técnico arreglando el internet en el salón, ¿vale? Javier, ¿pero cómo dejas al técnico ahí solo? Que no le conocemos de nada ¡Vete a vigilarle, hombre! Vale, vale No entiendo por qué no funciona ¡Oye! Niño, déjame trabajar Si quieres te puedo dar un poco más de luz para que veas mejor ¡No, no toques nada! Cuando haces un amigo nuevo en el parque Tengo casi cuatro añitos Voy... Hola Hola ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto del Duero de la Hortaleza Marina Ah, pues yo me llamo Paul P-O-L Ah, pues encantado Paul ¿Quieres jugar al fútbol? Eh, no, no me gusta el fútbol Pero entonces, ¿qué te gusta, Paul? Las camas elásticas Y casualmente en este parque hay una cama elástica Vale, pues vamos a la cama elástica ¡Camas elásticas! ¡Camas elásticas! Mira, Benjamín, se sube por aquí Voy ¡Va! Pero para saltar, que si no lo puedo subir Vale, vamos a ver quién salta más alto Ah, pues seguro que yo, porque mi padre es campeón de trampolines Mira cómo salto Ay, menudo tortazo Ah, creo que me he hecho una pequeña heridilla en el pie Espera, Paul, que te voy a socorrer ¡Voy, Paul! ¡Voy, Paul! Ay, tienes una pequeña hemorragia ¿Tengo sangre? Sí No, es que yo me desmayo con la sangre Paul Paul Es que si otro se desmaye, yo también me desmayo Los de la primera fila, usando el móvil en clase Pssst, Javi ¿Qué haces? Voy a ver vídeos Es que me he traído el móvil ¡Qué guay! Javier ¿Se puede saber qué estás haciendo? Yo Nada Ah, muy bien Javier, cabe el móvil Los de la última fila, usando el móvil en clase Un nuevo tostón de clase Ya sé, me voy a ver mopideitos en el Tistox Ahora sí Eh, ¿qué haces, Santi? Paquito 04 Muchísimas gracias por suscribirte al canal Javi, pues aquí estoy haciendo un directito Pero mira, mira a la Paula Hola, mis amores Bueno, hoy estamos aquí en clase de matemáticas Luego tenemos examen de inglés, aunque no estudiaban Ostras, se me han donado 10 euros Niños de antes, en el recreo Conza, Conza, me ha tocado a Messi los nuevos cromos de fútbol ¿Quieres hacer unos cambios de cromos? Vale, ¿qué cromos tienes? Pues yo tengo a Neymar y a Vinicius Junior Pues te cambio a Lionel Messi por los dos Vale Toma Niños de ahora, en el recreo ¿Qué dices, Cristian? ¿Qué dices, hermanito? Escucha, ¿qué tienes ahí, hermanito? Buah, loco, esta es la cachimbita de última generación De última generación Ostras, hermano, nos la intercambiamos un poquito, ¿o qué? Vale, hermano, pero no me la chupereten mucho, que es nueva Va, va, tú ni te rayes Madre, qué pedazo cachimbote, hermano Joder, toda la humanidad que suelta, hermano Cuando se te olvida comprar la cartulina para un trabajo de clase ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué, estáis preparados para el trabajo de mañana o qué? Ah, por cierto, habéis comprado la cartulina, ¿verdad? Eh, Javi, dijimos que la cartulina la comprabas tú ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender por tu culpa, lo sabes, ¿no? Es verdad Que no, Carla, que era una broma Que la cartulina la compré ayer, ya Mañana la llevo, vale, no te preocupes Hola, mamá, buenas noches ¿Qué quieres? Eh, no, nada, que se me ha olvidado comprar la cartulina Para el trabajo de mañana, de clase Eh, Javier, son las once de la noche Espero que sea una broma ¡Prepárate! Cuando el profesor reparte los exámenes Bueno, queridos alumnos de Tercero C Hoy vamos a hacer un pequeño controlillo de geografía Mi encantia geografía Yo no he estudiado Así que a continuación os voy a repartir un mapamundis de estos, ¿vale? Del mapamundo mundial, ¿vale? Para que vayáis rellenando las capitales de cada país A ver, Paula, bonita, toma Thank you A ver, Santiago Toma Ay, pero no lo chupes ¿A qué te escupo? Ay, no Bueno, todos tenemos ya nuestros mapamundis Sí Sí, profe Sí Ya voy He roto mapamundos Profe, el chico de Rusia se ha comido el mapamundis Eh, ¿qué dices? En Rusia nos comemos a las chivatas como tú El primer ejercicio será encontrar la capital de Canadá Canadá, Canadá, Canadá ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá? Este mapa le falta a Canadá Claro que le falta a Canadá porque te has comido medio mapa Es verdad ¿Quién se sabe la capital de Rusia? Rusia Yo, 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 profesor, yo A ver, a ver, a ver, a ver Yo, 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 yo Venga, Santiago Sí Ottawa Ottawa ¿Cómo que Ottawa? Ottawa es Moscú ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! No, no, mami, es que es la estatua Bueno, si lo es, supongo que solo la tengo que ver, ¿no? Bueno, me quedaré aquí y esperaré a que alguien suba Ay, perdón ¿Qué te pasa, imbécil? Se estaba regando, perdón, disculpame Ay, Dios, esta gente estúpida Eso fue para decir una grosería, forro Ay, nos vamos a subir allí Ay, qué emoción, boludo Ay, qué emoción, boludo Está re lindo, se ve todo Está como medio lento, ¿no? A ver Ay, se movió, ¿no? Ay, boludo, se mueve Basta, basta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Gámenlo, quíenlo a la nena! No me salude la concha ¡Vilo, clín, vilo, clín! Che, ¿cuánto dura esto? Creo que mi tía embarazada ya tuvo el hijo Mati, Mati Ya llegamos ¿Qué? Ah Tres horas ¿Cómo va? Qué bien te ves Ay, muchas gracias Está cayendo caca ¡Cara de culo! No te enojes, Mati A mí no me vas a decir esa grosería ¿Sabes lo que estoy buscando? Estoy buscando una camisa que vi por internet Que tiene como... ¿Viste las nubes de Bob Esponja? Naranjas No, pero la tela está malísima ¡Feliz estreno! Corre Corre porque te muerto la cabeza Que me gusta tu outfit, ¿eh? ¿Viste? Estoy todo blanco para comunión Ay, se me ensució acá Este pantalón de Lord Necesito un taxi Hola Buenas tardes Yo no dormí con usted Le hice buenas tardes ¿Te enseñaron? A ver, hágalo de vuelta Hola, buenas tardes ¿Me podría brindar el servicio de taxi? No, estamos cerrados ¡Hola! ¿Listo para entrenar? ¡Ay, listo! Nací listo, querida Me hice un licuadito de nopal Catus Es lo mismo Brownie Ah, es lo mismo Traje agüita También me traje esta moto de los mis auriculares Porque me voy a poner música Me descargué un podcast Muy interesante De cómo los niños Tienen un olor a culo ¡Ay, estoy re emocionado, boludo! ¡Ay, sí! ¡Dios! Gusto a mierda Tiene ¡Uy! Boludo, cuánto entrenamiento Chile Metimos con toda Me va a recrecer el músculo Matías, pero solo hicimos 5 minutos ¡Felices Pascuas! ¡Hola, papi! Hola, mi amorcito Mira lo que te traje, huevito Rico, rico, rico ¿Son de los que traen sorpresas? Sí, mi amor Traen muchas sorpresitas adentro ¿Puedo abrir uno? Obvio, obvio Abrí ¿Podés, hijo? ¡Ay! Papi, pero Ese es un huevo crudo Bueno, pero trae sorpresita, mi amor Está rico Bueno, no me mires así, pendejo de mierda Están carísimos los huevos de lor de chocolate Come y déjate de joder Dame todo, huecho Dame todo Dame, ¿qué más tenés? ¿Qué más tenés? Ay, qué bonito outfit Ay, gracias ¿Dónde lo compraste? Ah Ay, me alegra que preguntes Toma tenerme Pantalones Lo evitó Así Así de alto empezamos Vamos esto que es Sara, creo Bershka Zapatillas Dior Lentes Prada Y medias Eh Paris Hilton Paris Hilton Esa, no me acordaba Todo robado ¿Te gusta? No No te viene a reconchar Dame todo, flaco Hola, ¿para Matías? Sí Ya voy Para, espérame un poco ¿Lo atás ahí? Atalo acá, el cablicito ¿Cuánto es? 300 pesos ¿300 pesos? Chorro, del orto Agarra, quedate en la propia Abuelo ¿Cómo te iba en el colegio de joven? Para el orto Dale, viejo del orto Ya voy, te lo tuvo Ay, Claudia Si se lo hubiera hecho Estaría acá conmigo A mí no me vas a decir Lo que tengo que hacer Ay, jovencito ¿Me sacás una foto Con el gol del agua? Dale, vení, pelotudo Cruzá, que te van a comprar Abuelito, ¿me puedes dar plata? Toma Pero esto no me compran Ni un caramelo ¿Y te pensás que soy millonario? Mira estos perros de mierda Dejan todos los oretes tirados Ay, joven, me ayuda, por favor ¡Ah, mi color! Ay, ¿pero qué feo, señor? Veo esta, mi nene Otra vez Quiero huelen Bueno, ¿listo? Todo eso te compraste Falta una más todavía Toma, agarrate Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo ¿Ah, esto? Ay, que me saqué el zapato Además, cómo Ay, pero pica Son picantes Ay, boludo, pero ustedes Le ponen picante a todos Yo no fuera me andaba peleando Con el señor de la tienda Que está afuera de... ¿Puedes cerrar un poco el olor? Che, se podrá parar la película Necesito ir al baño Voy al baño y ya vuelvo Boludo, ¿pero qué haces acá afuera? Vamos a ver la película Pero ya terminó la película Hace media hora ¿Cómo que terminó? Mati 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 Y ya te escuché, pelotudo ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hable ¿Y qué calor? Ay, boludo, me muero Ay, me muero, me muero Ay, me siento muy mal Hace mucho calor Para ese nos manurrió ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, no tocar el tambor Ah, desayunaste payaso Ay, me derrito Tremendo bombón Se derrite Que está linda la compra Bueno, hoy vamos a inflar un inflable Ignoren mi cara Porque me acabo de pintar para un video Ay, mirá Acá lo tenemos Ahora vamos al agua Ay, me mojo el culo Si este video Llega a un millón de likes Compro muchos de estos inflables Y lleno toda de apileta Ayer hice este video Que tuvo 20 millones de visitas Así que hoy lo vamos a hacer Pero con este bidón Este es más grande Como mi culo Bueno, ahí va Bueno, chicos Vamos a empezar con la clase Como les digo siempre Prendan las cámaras, por favor Charly, ¿estás ahí? Prende la cámara Bueno, está bien Mientras se cambia Charly O sea, lo que está haciendo Tana, mi amiguita ¿Cómo estás? Yo no vengo a ser tu amiga Tampoco Si te caigo bien o te caigo mal Realmente no me importa Bueno Y payasito ¿Todo bien? En la piscina Peppa y su familia Han venido a la piscina Papá Pig se ha puesto Su traje de baño Mamá Pig se ha puesto Su bikini Peppa se ha puesto Su bañador Dale, George Que te estamos esperando George se ha puesto Su traje de baño Dale, George Metete Es la primera vez Que George viene a la piscina Pero vos sos estúpido Metete Ay, perdón, papi Ahora vas a prender Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Es lo mismo Es la misma comidita Voy a masticar así Está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, toma un sorbo Y déjalo por ahí ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con 5 centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Queré un vino? Hoy le voy a enseñar a nadar Este video es solo para las personas Que no saben nadar Así que si vos sabés nadar Anda a la mierda Muy bien, lo primero que necesitamos Es un chaleco salvavidas Bueno, a mí no me entra mucho Es muy importante que se lo ajusten bien Porque si se le sale Se caga muriendo Ahora las vamos a tirar Y hay que hacer así Y nadar Dicen que si usas este efecto Como que te lleva al lugar Donde vos más querés estar en este momento Así que vamos a intentarlo Ahí Ahí está ¿Por qué un baño? Ah, ah, tenés razón Si comés una cucharada de limón Te regalamos un millón de likes No, esto es imposible No, tipo, un millón de likes Bueno, pero bueno Vamos a probar Igual yo con 100.000 likes Me conformo Vamos Permiso, voy a tomar limón Ay, me caí Ay Hola Ay, el limón Ahí Alta transición Me voy a hacer ahora Miren, eh No, esa transición Ay, estoy tirando todo Estoy tirando todo Bueno, quiero que vean Que ahí está el limón Parece otra cosa Qué alto asco Bueno, ahí va Ay, qué alto Mamá Dígame que tengo, doctor Nada grave Y qué hago Se va a tomar Miel Linson ¿Qué te dijo el doctor Kelvin? Me mandó esto A la farmacia Para azotamol Doble, Miel Linson Sígueme, vale Bro, ¿qué has ahí? ¿Qué? ¿Esto? Sí, ¿eso qué es? Ah, es mi nueva mochila, bro Pero, ¿eso es una bolsa, no? ¿Qué? ¿Una bolsa? No, bro, es una mochila Mira, aquí tengo todos mis libros y todo Bro, esa no es una mochila Es una bolsa para mujeres Para señoras ¿Qué? ¿Para señoras? No, bro Es la nueva moda de Italia ¿A qué no, bro? Es una bolsa para mujeres ¿Para mujeres? No, bro, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú estás celoso Porque yo estoy a la moda De los italianeses Bro, ¿a qué no, bro? Y te ves un maricón Bro, ¿qué ya has puesto? ¿Qué? ¿Qué no estás viendo, bro? Es mi disfraz para Halloween Pero, eso es para bebés No es para ti ¿Qué? ¿Para bebés? No, bro, mira Es un dinosaurio Me veo bien tenebroso ¿Verdad que sí? No, bro Eso es para bebés Y ni espantas a nadie De hecho, te ves ridículo ¿Qué ridículo? No, bro ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tú estás celoso Porque yo con esto sí doy miedo Con eso no das miedo No espantas a nadie Pinche loco ¡Ora, ora! ¿Tienes algún problema? ¿Qué? ¿Eh? Te advierto que yo sé habilidades de Kung Fu Y de Karate ¿Eh? Mira Te presento a Rompe y Caras Rompecaras ¡Órale, déjase venir! ¡Ama! ¿Qué? Bro ¿Quién es él? ¡Ah, chonda, bro! Mira Te presento a Raúl Mi guardaespaldas, carnal ¿Qué? Bro ¿Pero para qué un guardaespaldas? ¿Cómo que pa' qué, bro? Pues para que me proteja, carnal ¿Qué? ¡Eh, bro! Te quedes mucho tú, bro Por favor, no te le acerques a Dani Univest ¿Qué? ¡Eh! ¡Vámonos, Raúl! Soy tú, guardaespaldas, no tú burro Bájate, por favor ¡Ah, sí, cierto! Hijo Si atrapas el billete con la frente Te lo quedas Sí, sí, sí Sobres, sobres Ándale Bueno Ándale Una Dos Tres No, espérate Viene la policía Y voy a decir ¡Devuélveme mi billete! A ver, a ver Bro, ¿qué tienes? No, mero Lo que pasa es que acabo de comprar este lote Sí Y le diga a la señora ¿Qué? ¿Qué, bro? A ver si me le tiras del que pica ¿Sí? Y me trae el que no pica, bro ¿Qué? Bro, seguramente estaría dando por eso ¡Apláquate, güey! Carnal Si te comes esta sendida en tres segundos Soy mil pesos ¿Qué? ¿Mil pesos? Sí, bro ¡Sobres! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres! ¡Ahí va! ¡Cuántale! ¡Una! Sí, sí, bro, una Dos Tres Uno Dos Tres No, no, bro, no, bro Ya no Ya Ya la tiraste toda ¿Qué tiene, carnal? No pasa nada Me la como del piso, carnal ¿Qué? Que no, no, bro, no Que ya no, bro, no Ya no Eh, muy vato loco ¡Ah! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Sí! Sí, bro, bro Te retó que te comas este limón con tu y cáscara ¡No, no, 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 no ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Ándale, bro! Y estoy un cinco, bro ¡Ten! ¡Ah, sobre, sobre, Simón, Simón! ¡Ándale en corto, bro! ¡Ira! ¿Qué? ¡Oh, no, bro! ¡Rifado, bro! ¡Oh, no manches, bro! ¡Oh! ¡No, bro, ten! ¡Ahí va tu cinco, bro! ¡Ten! ¡Ahí está! ¡No, bro, ya está un diez! ¡Ahí va tu cinco, bro! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué te pasa, bro? ¡No estás bien, bro! ¿Qué te pasa? ¡Oh, bro! ¿Qué te pasa? ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¿Un qué, bro? ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Sí, bro! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡De esos que nadan! ¡De esos que nadan! ¿Qué? Bro, pero aquí no hay tiburones, bro Ni siquiera hay mar ¿Cómo que un tiburón? ¿Y esto qué es, bro? ¿Y esto qué es? ¿Qué? ¡Muy, vato loco! ¡Deja huir al veterinario! ¡No! ¿A qué me parezco? ¿Qué? ¡Aplasto! No sé. ¡Ah, bro! ¡A una lagartija mutante! A ver, bro. ¿Cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? ¡Bro, si estoy ahí mismísimo! ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¡Ya me enojé! ¡Aaah! ¿Qué? ¡El dedo gordo! ¡Aaah! Vamos a hacer una broma a mi hermano Así para que no se vea ¡Carnal! ¡Carnal! ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira, ven ¿Qué? Mira, el que patea más fuerte las cajas Lo ayuda a 200 pesos ¿Qué? ¿En serio? Sí ¿200 pesos? Sí Sobres, bro Sobres, mira No por nada me dicen el pata biónica El pata es de acero A ver, a ver, bro Mira, mira, checa ¿Qué pedo, güey? Te voy a patear las nalgas ¡Aaah! ¡Rápido, bro! ¡Ayúdame, carnal! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, bro? Mira, me acabo de cortar, carnal ¿Qué? ¿Qué? No, bro Pero esa cortada está bien chiquilla No, bro Me arde, bro Me desmayo, carnal No, bro Ayúdame Déjame de echar el gol, ¿sí? Échame, échame, carnal Pon la mano, bro Pon la mano, pon la mano Ya, carnal Ya, carnal Ya, carnal Ya, no te va a doler Te lo prometo Gracias, carnal Sí Gracias Oye, ¿lo estás ocupando, chalán? Ah, no, gracias Ahorita no, sí estoy bien Ah, órale, compa Sobre Para ganarme un taco, carnal Sobre Bueno, está bien ¿Para qué eres bueno? No, hombre, soy bueno para lo que sea Yo soy multiusos, en serio ¿En serio? ¿Qué hago? Bueno, pues Agarrate esa escoba Ponte a verla aquí Ah, va Yo me pongo a morrer, carnal Sí, 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 sí ¿Qué? No, no, así no, carnal Volteala ¿Qué? Ajala No, carnal Acuéstala Acuéstala ¿Qué? ¿A dónde? No, volteala Ponla como estabas Volteala No, ¿sabes qué, carnal? Así déjalo Así déjalo Mira, esta caja Súbela aquí arriba, por favor Por favor, Simón, Simón Por favor Ahí está Ahí está No, ¿sabes, carnal? Despedido No, ya estás despedido Mi primera chamba Aún recuerdo el primer día Que yo ya también Siempre me dijo que yo ya también Me das chamba, carnal Me das chamba Ah, no, no Tú eres el de la otra vez, ¿verdad? No, no, no Sí, sí Pero no Ya aprendí, ya aprendí Ya practiqué en una tienda ¿En cuál tienda? En una tienda En una tienda ¿Pero cómo se llama la tienda? En una tienda en línea Pero ya se ha acomodado la fruta ¿Qué? ¿En serio? Se separa la verdura y la fruta ¿Todo, todo, todo? Sí, todo Bueno, te voy a poner algo sencillo Simón Sepárame la mandarina, por favor Es todo, venga, venga ¿Y estas dónde te las pongo? Eh, carnal Dije, mandarinas ¿Y estas qué son? Toronjas Ah, bueno ¿Y dónde te las pongo? ¿Qué? ¡Mandarinas! ¿Y estas qué son? Pues naranjas ¿Estas cuáles son las mandarinas? No Son estas las mandarinas Hola, bestia Pero si están iguales ¿Cómo las distingues? ¿Cómo van a estar iguales? Hola, cállate, ¿cómo van a estar bien? Me revolví, a ver ¿Qué? Eh, este ya está llamado promedio, ¿verdad? ¿Qué? Ya tamaño promedio ¿Por qué preguntas? No, 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 digo, o sea Porque ya se ve un poquito grande O sea, este, ¿tú cómo lo ves? ¿Ya está grande? Yo ya lo veo bien grande No Ah, no, no, no Esto puede ser un arma blanca No, este ya tamaño ya, el grande ya No, no, sabes Esto sí pudiera satisfacer a una persona En serio No, no, despedido, despedido Salte, salte, despedido Salte de mi tienda Te despido por incomodarme Mi primera chama No recuerdo el primer día que yo le chamié Mi jefe me dijo que yo le chamié Mi es bastante No recuerdo el primer día que yo le chamé Gracias.